Se viene el sorteo de tarjetas siempre, si vos tenés tarjetas siempre, que te la dan de forma gratuita, un beso para todas las chicas de las distintas farmacias, Farmacia Central, del Centro, con las compras que vos realices allí en Farmacia Central y del Centro, te dan la tarjeta, pedila porque te la dan de forma gratuita. Con las compras te van sumando puntos y con esos puntos vos vas al local de tarjeta, siempre que está aquí frente a la plaza y tienen unas cosas divinas, canjean los puntos por unos productos espectaculares, realmente hay de todo, vajillas, alfombras, relojes antiguos, unas cosas preciosas. Bueno, y hoy, como lo hacen habitualmente, están realizando el sorteo. El sorteo del día de hoy, chicos, escuchen bien, 10.000 pesos. ¡Guau, guau, guau! Bueno, si sale mi cupón, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Eh? Yo tengo tarjeta. ¿Cómo? Vos no tenés que depositar tu cupón. No, me lo depositan, qué sé yo. Bueno, saco, saco uno. A ver, meto la mano, meto la mano, ya estuvimos revolviendo porque vienen, y van sacando, me quedo con uno. A ver, a ver, a ver. Antes tirábamos, pero como no podemos tener gente acá. Ah, redoblante. Haceme los redoblantes, Beto. Luisina Constanzo. Luisina Constanzo se ganó los 10.000 pesos. Así que Luisina tiene, bueno, está de figura en los puntos, los puntos acumulados, que se te vencen ahora, el 30, el 4, así que aprovechá a canjearlos, ¿eh? Luisina Constanzo, bueno, ya te van a estar llamando los chicos de Tarjeta Siempre, para que vayas, para que te hagas de tu premio, no vayas, te lo van a alcanzar, ¿eh? Así que espectacular el sorteo de Tarjeta Siempre, como dije, Luisina Constanzo. Impecable. Besos para todos los chicos de Farmacia Central del Centro, que son unos divinos.